Es el ritmo de mi corazón Son las 7 y 4 de la mañana Maxi Kiko y Omar Mariluz los acompañan como cada domingo en la rotativa del aire de RPP Noticias Arrancamos una nueva hora informativa Y a esta hora, como es evidente, siempre provoca un café bien cargado Pero bien cargado de información Es momento del café de la semana, lunes Tras su presentación en la sesión del Consejo Permanente de la OEA El presidente Pedro Castillo sostuvo un encuentro de trabajo con el secretario general de dicha organización, Luis Almagro Anteriormente ya se había reunido con empresarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos A quien dijo que pueden invertir en el Perú sin temores Martes El presidente Pedro Castillo planteó ante la 76 Asamblea de la ONU en Nueva York La firma de un pacto mundial para el acceso a la vacuna contra la COVID-19 A todos los países que lo requieran Y al referirse al tema del cambio climático Anunció que su gobierno declarará la emergencia climática de nuestro país Miércoles En las últimas semanas, la variante Delta se ha convertido en la predominante en el país De acuerdo a las muestras evaluadas Confirmó RPP, la médico infectóloga del Instituto Nacional de Salud, Lely Solari En carta dirigida a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba El ex congresista Manuel Merino y el expresidente Francisco Sagasti Solicitaron que se les asigne la pensión vitalicia por haber asumido la presidencia del Perú Viernes El cuerpo de cabecilla terrorista de Sendero Luminoso Abimael Guzmán Fue incinerado durante la madrugada del crematorio del Hospital Naval En presencia de un representante del Ministerio Público Y cumpliendo con todos los protocolos establecidos en la norma legal Sábado El ministro de Salud Hernando Ceballos informó que a nivel nacional Tres millones de personas faltan recibir segundas dosis En mayores de 60 años, la brecha de segunda dosis es de 30% Y agregó que son más de 700 casos de la variante Delta en el Perú Por lo que hizo la población acudir a vacunarse para evitar el impacto de esta variante COVID ¡Qué buen café de la semana! Bueno, vamos con información El presidente Pedro Castillo dijo que se deben eliminar las leyes represivas contra la clase obrera Así lo señaló en un encuentro con organizaciones sindicales en el distrito limeño de San Borja Han habido normas que han querido callar a las masas Que han querido callar las voces Señor ministro, yo le pido para que de una vez por todas Esas leyes represivas a las masas A las que van a reclamar derechos laborales Y una vez tenemos que coordinar para que esas leyes en nuestro gobierno Tiene que ir a donde deben ir Hay que eliminar esas leyes represivas El mandatario también se refirió a la eliminación del régimen especial de contratación administrativa de servicios CAS El problema del CAS es una lucha que tenemos que trabajarla Y desde acá no podemos permitir que esas leyes agresivas como el CAS Todo el tiempo se esté pidiendo que ese CAS nunca más todo el tiempo en la calle Y una vez nos vamos a comprar ese pleito, compañeros Bueno, en la reunión participaron la Confederación General de Trabajadores del Perú La CGTP La Central Unitaria de Trabajadores CUT Perú La Confederación de Trabajadores del Perú CTP La Central Autónoma de Trabajadores del Perú CTP Y por parte del Ejecutivo también asistieron El Jefe de Gabinete Ministerial Guido Bellido El Ministro de Trabajo Iber Maraví Y otras autoridades A ver, solo un comentario al respecto Que es muy importante sobre el tema laboral Maxi, no olvidar una cifra muy concreta Que lamentablemente lleva así ya hace varios años En el país, 8 de cada 10 trabajadores 8 de cada 10 trabajadores Están en la informalidad ¿Qué significa eso? No tienen ningún derecho laboral Nada, no hay vacaciones, no hay gratificación No hay FP, ni NP, ni seguro de salud 8 de cada 10 La gran preocupación del gobierno Debería ser Cómo darles formalidad Cómo darles protección Justamente a esa gran masa De trabajadores Que hay en nuestro país Eliminar leyes abusivas Bueno, sería interesante que explique Cuáles son esas leyes abusivas Contra los trabajadores Porque si nos quedamos nada más En las frases, en los eslóganes Y no en la acción Pues lamentablemente Volvemos al Pedro Castillo De campaña Y lo que necesitamos son acciones En este momento Acciones inmediatas, Omar Acciones inmediatas Pero como tú decías También esta cifra Pudo haberse incrementado En la pandemia por la COVID-19 Porque recordemos que Muchas personas han perdido sus empleos Incluso quienes laboraban En el sector formal Vamos a seguir Con más información Pero esta vez referido A lo que ocurre En el gabinete El jefe del gabinete Guido Bellido Reiteró Que quien ve El tema De política exterior Es el presidente Tras ser consultado Por la diferencia De postura Con el vice canciller Respecto a las autoridades En Venezuela Asimismo negó Que haya un fraccionamiento En el gobierno Escuchemos Reafirmamos nuestra postura De que quien lleva La política En el tema exterior Es el presidente De la república No un vice canciller Y si un vice canciller Traspasa Al canciller Prácticamente ahí Tiene que ordenarse las cosas No existe Ni un fraccionamiento De gobierno Absolutamente Bueno El ministro de salud Hernando Ceballos Consideró que no hay Mayores diferencias En el gabinete ministerial Más allá De un desencuentro Entre el premier Y el canciller Por el tema de Venezuela Bueno esta es una diferencia Que puede haber tenido El premier En relación con Algunas declaraciones Vice canciller Y que el premier Tengo entendido Que el canciller Tengo entendido Que respaldó Pero más allá De eso Yo no percibo Que hubieran fisuras O desencuentros En el gabinete Todo lo contrario ¿No? Desde México Omar El analista político Henry Rafael Opinó Que no ve liderazgo En el mandatario Pedro Castillo Y que tampoco En el presidente Del consejo De ministros Guido Bellido Normalmente En el país El vocero Cuando hay ausencia Del presidente Para comunicar Está el presidente Del consejo De ministros Pero hoy El presidente Del consejo De ministros Tampoco parece Tener una comunicación Alineada Del presidente Porque normalmente Lo está corrigiendo O se están corrigiendo Entre ellos Y después Aparentan Estar Con diferencias Y después Aparentan Estar nuevamente unidos Entonces Esto afecta A la ciudadanía Esto realmente Le afecta A la gobernabilidad Porque comienza A generar Un clima De desconfianza Ciudadana Bueno y nuevamente Maxi Ahí tiene razón El presidente Del consejo De ministros Cuando dice El que asume La política exterior O el que dirige La política exterior Del país Es el presidente De la república Y efectivamente Tenemos dos posiciones Encontradas Entre la cancillería Peruana Representada Por el canciller Oscar Magurto El vicecanciller Y la posición Del presidente Del consejo De ministros Guido Bellido Tienen opiniones Distintas Sobre la política O la postura Hacia Venezuela A quien le correspondería Zanjar Este tema Y decir La línea es por acá O la línea es por allá Es al presidente De la república Lamentablemente Desde que sucedió Este desencuentro El presidente Castillo No ha dicho Absolutamente Nada Al respecto Sobre el tema Venezuela Lo que deja abierta Pues La especulación Las interpretaciones Del propio premier Y del vicecancillero De la cancillería Escuchamos muy poco Sobre temas Concretos Otra Digamos Otra muestra De que hay Pues evidentemente Un fraccionamiento O un desencuentro A la interna Del gabinete Hace pocos días El premier Guido Bellido Decía que no iba a haber Ningún cambio En el gabinete Decía que no No Todo el gabinete Se mantiene No va a haber Ningún cambio El día de hoy El ministro de justicia Aníbal Torres Le dice al diario Correo En una entrevista Que literalmente Habrá cambios En el gabinete Habrá cambios En el gabinete Dice el ministro de justicia Aníbal Torres Contradiciendo pues Directamente Lo que ha dicho El presidente Del consejo De ministros Así que Discrepancias A la interna Claro que las hay Y debería haber Un liderazgo Para evitar Todo este tipo De situaciones Que están generando Inestabilidad Que están generando Más ruido político Cuando deberían estar Enfocados En poder reactivar La economía En nuestro país Y también De esa manera Beneficiar a quienes Han sido afectados Por la pandemia Claro que sí Pero vamos a cambiar De tema Solo un poco Vamos a hablar De la relación Justamente De este gobierno Con los medios De comunicación Y estamos con Rodrigo Salazar Zimmerman Presidente del Consejo de la Prensa Peruana ¿Cómo está? Rodrigo Muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Muchas gracias Por la invitación Bueno Representantes justamente Del Consejo De la Prensa Peruana De la Asociación De Prensa Extranjera Se han reunido Con la vicepresidenta Y ministra de Estado Dina Boluarte Esto Es una buena señal Trata de Ponerle un poco De paños fríos A esta tensa relación Que ha habido En las últimas semanas Yo no sabría Si Ibas Es tanto así Pero es cierto Que la vicepresidenta Nos buscó Al Consejo De la Prensa Peruana Y a la Asociación De la Prensa Extranjera En el Perú Para una reunión Y poder conversar Un poco Acerca de las limitaciones Que hay Y los problemas Que hay Para poder ejercer El periodismo Con libertad Y las limitaciones Que hay A libertad de prensa Y expresión En el Perú Es una limitación Que viene de parte De ellos Nosotros estamos agradecidos De que haya sido así Pero todavía estamos Un poquito Buscando a ver Cuáles son los resultados De ese tipo de reuniones ¿Hubo algún compromiso En esta reunión Que sostuvieron Con la vicepresidenta? Bueno, la vicepresidenta Nos comentó Personalmente Que ella estaba A favor Y que respetaba Por supuesto La libertad de expresión Como un derecho Universal y fundamental Fue bastante clara Con eso Y luego Le manifestamos nosotros Nuestras preocupaciones Diarias Acerca del De los oficios Periodísticos En el Perú Las limitaciones Que tenemos Para poder Por ejemplo Ingresar A eventos públicos Y poderlos Transmitir Desde la radio Televisión O los medios impresos Los problemas Que tenemos Para poder tener acceso A salas de prensa En Palacio de Gobierno Y otros ministerios Y otras independencias Públicas Las agresiones Que hay Contra periodistas Sobre todo mujeres Debo decir Además En cobertura De actos públicos La dificultad Que tuvimos Al comienzo Del gobierno Para poder acceder A agendas Públicas Del presidente Anticipadas Además Hemos tenido Una conversación Larga Debo decir En la cual Además La asociación De prensa Estajera En el Perú También Manifestó Sus preocupaciones Acerca De no poder Cubrir eventos De manera pública Rodrigo Te pido Que nos esperes Unos instantes Para que nos cuentes Además Que es lo que Respondió La ministra Y vicepresidente Aina Boluarte Pero escuchamos A los anunciantes Y venimos justamente Con eso Toda la información La voz del Perú Más alejadas Cuando más Nos necesites Te escuchamos Perú Por RPP San Juan del Urigancho Cobertura especial RPP La voz del Perú Las noticias No se detienen Por eso Te mantenemos al tanto De lo que sucede En el Perú Y el mundo Soy Carlos Villarreal Y te acompaño En la rotativa Del aire Edición tarde De lunes a viernes A la una de la tarde Por RPP La voz del Perú Dicen que somos La generación Que solo para en línea Si En línea Al aire Y en todos lados Porque nos atrevemos A hacer algo nuevo Todos los días Sin miedo a los haters Total Siempre habrán Más lovers Porque disfrutamos La variedad Y esa mezcla Es nuestra esencia Porque vamos en sintonía Contigo Y con lo que quieres escuchar Estudio 92 Primeros en tu música 18 de la mañana Estamos conversando Con Rodrigo Salazar Simerman Presidente del Consejo De la Prensa Peruana Y nos comentaba Esta reunión Que han sostenido En el Consejo Y además La Asociación De Prensa Extranjera Con la Vicepresidenta Y Ministra De Estado Dina Boluarte Y donde se ha manifestado Evidentemente La preocupación General De los medios De comunicación Sobre esta relación Tensa Que hay de parte Del Ejecutivo ¿Cuál ha sido La respuesta De la Vicepresidenta? ¿Ha dicho Que alguna postura Va a cambiar? Parecería que no Porque De lo que hemos Intuido Incluso Visto En la semana pasada Rodrigo En las actas Del Consejo De Ministro Que reveló Punto final Nuestro colega Cristófer Acosta Pues pareciera Que desde El Consejo De Ministro Se ve A los medios De comunicación Como los enemigos Del gobierno Es cierto Nosotros también Hemos tenido Esa interpretación En el sentido De que el Presidente Tiene silencios Que son ya Muy pronunciados Ya tenemos Casi dos meses De gobierno Y tenemos Este tipo De secretismos Y este tipo De falta De transparencia Que ya Linda con Lo poco Transparente Le hemos manifestado Nosotros también Nuestra preocupación Por esos silencios Le hemos manifestado Esta preocupación Porque el Presidente No habla Porque no hay Ministros disponibles Para hacer entrevistas Digamos Largas y tendidas Como solía ser Anteriormente Y también Por supuesto Porque no hay Conferencia de prensa Después de los consejos De ministros Que es algo No solamente Que se estilaba Y se solía Realizar hace tiempo Sino que también Es un derecho De la ciudadanía Poder escuchar Lo que dicen Los ministros Todas estas Digamos Preocupaciones Se le hemos manifestado A la Vicepresidenta Y ella ha sido Bastante abierta En recibirlas Y en escucharlas Es una persona Bastante cordial Y asable Debo decir Pero digamos No podemos Adelantar Cuál va a ser La respuesta De parte de ellos Esta es la segunda vez Que nos reunimos Con el Ejecutivo Para poder Transmitirle Nuestras preocupaciones Pero hasta ahora No tenemos Una respuesta concreta Los ha dicho La Vicepresidenta Eso sí Que va a conversar Con el Presidente Y le va a proponer Estos cambios Sugerencias Que nosotros Le sugerimos Bueno Veremos en los próximos días Cuál es su respuesta Porque además También Hemos nosotros Pedido E insistido En esta firma De las declaraciones De Chapultepec Y de Salta Que son dos Documentos Que son principios básicos Para la libertad De expresión Y de prensa Que se sostienen Del derecho internacional Y que son Derechos universales Y fundamentales Y esperamos Por favor Además Que ella pueda Transmitirle Eso al Presidente Como nos dijo Que lo haría Claro Y quisiéramos Conocer Rodrigo Tu opinión Respecto A que el 28 De septiembre Se celebra El Día Internacional Del Acceso Universal A la Información ¿Cómo recibimos Esto en el Perú En este contexto En el que nos hemos Visto En realidad Creo que Nadie Se imaginaba Que iba a ocurrir Esto Después de que El Presidente Pedro Castillo Asumiera La Presidencia En el País Sí Y debo Añadir A esa fecha Además Tres días Después El Día Del Periodista Entonces No son días Poco importantes Sobre todo En el contexto Que vivimos En el Perú Sin duda Preocupados Como periodistas Respecto De cómo Se limita El acceso A la libertad Digamos De expresarse La libertad De acceder Información A la libertad De conseguir Información Que es un derecho Además Y es Es una obligación De los gobernantes De poder garantizársela A los ciudadanos Esperaríamos Que con estas Coordinaciones Y reuniones Que hemos tenido Con el Presidente Castillo Previamente Y con el Vicepresidente Ayer Podamos establecer Una mejor comunicación Y cuando digo Mejor comunicación Entre el periodismo Y el gobierno No quiero decir Ser amigos No quiero decir Ser compinches No quiero decir Hermanarnos Porque nuestro trabajo No es ese Es hacer un trabajo Crítico Independiente De investigación Pero sí Que haya una coordinación Un diálogo Un espacio Donde podamos Hablar unos con otros Otra de las preocupaciones Que le manifestamos A la Vicepresidenta Era que Ya sea en Palacio Gobierno Y en otros ministerios No había una persona Con la cual Se pudiera realizar La comunicación Entre periodistas Y la institución Nos han manifestado Que va a encontrar Las soluciones Para poderlo Para poderlo tener Nos ha proporcionado Algunos contactos También Pero básicamente Buscamos Ese acercamiento Que no tiene por qué Ser de amigos Es una relación De respeto Por supuesto Pero una relación También de trabajo Crítica Y por supuesto De balance de poder Porque Lo importante Es que los medios De comunicación Puedan generar Cierta pequeña tensión Que ayude A un balance De poderes Ahora Rodrigo Se abordó Digamos Esta polémica O el polémico Proyecto De ley Que se presentó Desde la bancada De Perú Libre Que claramente Pues buscaba Controlar los contenidos De los medios De comunicación Fue perdiendo fuerza Dentro de la propia Bancada Pero vamos Ya era una amenaza Directa A la libertad de expresión Hay dos maneras De verlo Creo yo Omar Una de ellas Es Digamos Lo que nos mencionó La vicepresidenta Que eso Ella entendía Que era un proyecto De ley Que venía De un congresista En particular Que no era un Digamos No era la La forma De sentir Y de Ni de Ni de pensar De muchos congresistas De la bancada Yo eso no lo sé Eso es lo que nos manifestó La vicepresidenta Y que Ella esperaba Que en los próximos días Este proyecto de ley Perdiera tracción En el Congreso Y fuera finalmente Archivado Sin embargo Eso no deja de decir Cuál es un poco La mentalidad O las intenciones De muchos congresistas De algunas bancadas Debo decir Porque Esto no es solamente Una intención Que viene ahora De Perú Libre Los proyectos de ley Lesivos Contra la libertad De expresión De manera en el pasado De otras bancadas También Entonces Esto no es solamente Que Perú Libre Está en contra La libertad de expresión Eso es Que hay Sistemáticamente Un intento De parte del Congreso Y no me refiero Solamente de este Sino también del pasado Y sobre todo Del disuelto Delimitar La libertad de expresión Esperamos Por supuesto Que este tipo de proyectos Que son lesivos Que son setenteros Que buscan regresar A 50 años atrás Puedan limitarse Puedan evitarse Que el Congreso Por supuesto Pueda tener Como lo han tenido En los últimos días La capacidad De poder responder Y decir No Esto es Una limitación A la democracia Claro que sí Ahora En el tema En el tema De recursos Tú hacías muy bien Recordabas El proyecto pasado Que fue declarado Además Inconstitucional Por el Tribunal Constitucional Que lo aprobó El Parlamento Disuelto Que lo que hacía Era prohibir Cualquier tipo De financiamiento De publicidad estatal En los medios De comunicación Y hay que recordar Algo que dijo El presidente Pedro Castillo En su mensaje De 28 de julio Rodrigo Él dijo Que justamente Buscaba Direccionar La publicidad estatal A medios Regionales Digitales Este tema Más que para Los medios Grandes Puede ser Una manera De controlar Justamente A ciertos medios Chiquitos Regionales Que viven De la publicidad Del estado Esto es un punto De preocupación En este momento Lo es Sin embargo No hemos conversado De publicidad del estado Con la vicepresidenta Nosotros Hemos tenido Una conversación Estrictamente Sobre libertad De expresión En términos Del acceso De periodistas A eventos públicos Y agresiones Que ha habido Sin embargo Paralelamente Como consejo De la prensa Peruana Hemos también Discutido Con otras Instancias Públicas También la preocupación Acerca De la publicidad Del estado Y si quiero Hacer un deslinde Pequeño Y decir Nosotros Por más que Exista desinformación Al respecto Y desinformación Bastante severa Debo decir Los medios De comunicación Nacionales Los medios De comunicación Digamos Más grandes Del país Se ha dicho Que viven De la publicidad Del estado Y eso no es cierto No es cierto Digamos Numérica Y económicamente Los medios De comunicación A los que yo me refiero Tienen una facturación Anual Del 0.5 O hasta máximo 6% Del total De publicidad Del estado Entonces no es que Vivan de eso Sin embargo Si nos preocupa Que Desde el gobierno O desde el Poder ejecutivo Que diga Que vamos a Redireccionar Redireccionar La publicidad Del estado A medios X Yo no quiero decir Ni locales Ni regionales Ni provinciales Porque en realidad Lo que se busca Es redireccionar Estamos de acuerdo Y absolutamente De acuerdo Con que se regule La publicidad Del estado Eso lo hemos dicho Desde hace años Sin embargo Si es que no se entrega O se Digamos Se dirige Esa publicidad Del estado De manera técnica Es decir A los medios Que tienen alcance Electoría Rating Hay un problema Porque se pueden Generar redes Clientelares Es decir Tú eres mi amigo Yo te doy un poquito De plata Y cubres lo que a mí Me corresponde O lo que a mí Me gusta O lo que a mí Me hace ver mejor Entonces Que se direccione O que se Se dirija La publicidad Del estado A medios regionales Está muy bien Siempre y cuando Estos medios Tengan el alcance Necesario Porque además Son recursos públicos O sea Uno no puede Coger plata del estado Es decir De todos los peruanos Y entregarla Como pica pica Sino más bien Que responda Por supuesto A temas técnicos Eso es lo único Que pedimos Nada más Perfecto Rodrigo Muchísimas gracias Por esta entrevista Rodrigo Salazar Zimmerman Presidente del Consejo De la Prensa Peruana Sobre la reunión Que sostuvieron ayer Junto a la Asociación De Prensa Extranjera Con la vicepresidenta Dina Boluarte Esperemos que haya Un cambio De actitud Sin embargo Solo para cerrar El tema Maxi En la entrevista Que yo comentaba Del ministro de Justicia Aníbal Torres El propio ministro Acusa a la prensa De impulsar El ruido político Y cuando le preguntan Por qué el presidente El presidente Castillo No da entrevistas El ministro de Justicia Dice textualmente A correo Pero una entrevista Con los medios Muchas veces No conduce A nada positivo Es la visión Que tiene El ministro de Justicia Que entendemos Es uno de los principales Asesores Del presidente Pedro Castillo Del presidente Pedro Castillo Es cierto Omar Nosotros vamos a escuchar A nuestros anunciantes Y volvemos con más En la rotativa del aire Por RPP La voz del Perú El ministro de Justicia De la voz del Perú El ministro de Justicia De la voz del Perú El ministro de Justicia La asociación de vivienda Nuevo Amanecer Desarrollado por estudiantes Desarrollado por estudiantes Y docentes De la Facultad de Arquitectura Del Ocán El centro comunal Consta de dos pisos Y debido a la coyuntura Que vivimos por la COVID-19 El primer piso De este local Es utilizado Para una olla común Mientras que el segundo piso Ha sido destinado Como Casa de la Memoria Viva Que fue incorporada Por los ministerios De justicia y cultura En la red de lugares de memoria Gracias por su apoyo Por ayuda Que nos están brindando A Negoya Como Agrupación Familia Los Heralos de Motupe Llegamos para escucharte Y hacer que las autoridades Escuchen tu voz Te escuchamos Perú Por RPP San Juan del Urigancho Cobertura Especial Directo en Directo RPP Llega a todo el Perú Y pon en evidencia Las necesidades y carencias De los ciudadanos De las zonas más alejadas Cuando más nos necesites Te escuchamos Perú Por RPP San Juan del Urigancho Cobertura Especial RPP La Voz del Perú Una líder Una gobernante Este año La era de Angela Merkel Como canciller de Alemania Llega a su fin Pero ¿Cuál es su legado Para más allá De la frontera alemana? No te pierdas el documental Angela Merkel Estabilidad en un mundo de crisis Un importante material de archivo Entrevistas y comentarios De expertos Que analizan los desafíos Que superó la primera mujer canciller En Alemania Angela Merkel Estabilidad en un mundo de crisis Este sábado 25 a las 8 de la noche Y el domingo 26 a las 7 de la noche Por RPP Televisión Tu salud es una prioridad para RPP Por eso Acompañamos tus tardes Con información basada en ciencia y evidencia Que es vital para ti Sintoniza Espacio Vital De lunes a viernes A las 3 de la tarde Por RPP La Voz del Perú Ha llegado el momento de vacunarnos Les pedimos a todos y todas Que acudan a recibir su vacuna Y no duden en regresar Por su segunda dosis a tiempo Solo saldremos adelante Si todos ponemos el ojo En RPP Agradecemos el esfuerzo Del personal de salud Por impartir esperanza A miles de hogares peruanos Presenciamos el enorme esfuerzo Del personal de salud Les agradecemos A cada persona En los centros de vacunación En la medida en que Todos estemos vacunados Todos podremos salir adelante RPP La Voz del Perú ¡Gracias! 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 Porque Radio Corazón Es única como tú Son las 7 y 34 de la mañana Continuamos en la rotativa del aire Y a esta hora Maxi nos vamos Con información en directo Con nuestra compañera Helen Meniz Porque jóvenes mayores De 23 años Llegan hasta la videna Para recibir su primera Y segunda dosis ¡Qué excelente noticia! Helen ¿Cómo estás? Buen día Gracias Omar Maxi Buenos días Directo En directo Continúa el tercer Vacuna Fest 36 horas ininterrumpidas Para inocular a la población Mayor de 23 años En adelante Contra la COVID-19 Ahora estamos en el centro De vacunación de la videna Donde a esta hora de la mañana Hay poca afluencia De público También hasta hace unos minutos Había una fila De menos de una cuadra Aproximadamente Sin embargo Ingresaron rápidamente Y ahora Por ejemplo Ya no se registra esta fila Las personas que llegan Ingresan directamente Solo muestran su DNI Y se les permite el acceso El personal a cargo De este centro de vacunación Nos informó Que durante la madrugada Si hubo gran afluencia De público Hasta las 4 de la mañana Se formaron largas filas Vamos a aprovechar Que justo en este momento Se está formando también Una fila nuevamente Tenemos aquí A un caballero Buenos días Estamos en vivo Para RPP ¿Cuántos años tiene Este caballero? 30 30 años Usted está aprovechando El vacuna Fest Para poder recibir Su vacuna Sí Es la segunda dosis Muchas gracias Entonces le toca La segunda dosis Joven de 30 años Que está acercándose A la Videna Algo que también Hay que mencionar Omar Maxi Es que hasta hoy Se puede participar En el concurso De disfraces Esta temática Ahora es primaveral Justamente por la estación Y los que quieran participar Simplemente tienen que acercarse Con algún disfraz Caracterización de un personaje Favorito Incluso una pijama Directo en directo RPP Noticias Gracias Helen No importa La cosa es que usted Vaya Que no se descuide Si ya le toca Vaya por su primera dosis Si ya le toca Vaya por su segunda dosis Protéjase Y protegemos al resto Pero a esta hora De la mañana Maxi Vamos a conversar Con Wilber Mendoza Alcalde de Socavaya Y además representante De la Asociación de Alcaldes De Arequipa Porque justamente Los alcaldes Rechazan que El premier Guido Bellido Priorice evento partidario Antes de atender Los pedidos De los alcaldes ¿Cómo está Alcalde Mendoza? Buen día Sí Buen día Un saludo Para todo El equipo periodístico De RPP Gracias Omar Maxi Buen día En efecto Estamos bastante preocupados En vista que En representación Del pueblo de Arequipa Los alcaldes En representación De los gobiernos locales Bueno Hemos viajado A la ciudad de Lima Hace aproximadamente Diez días Para presentar Un memorial Al señor presidente De la república Y en esa oportunidad Hemos sido atendidos Por el premier Guido Bellido Y también Hemos tenido la oportunidad De conversar personalmente Por breves instantes Con el presidente De la república Hemos hecho llegar Nuestra preocupación Y obviamente Transmitir la preocupación Del pueblo De Arequipa En el sentido De que recientemente Se ha hecho un depósito Al gobierno central Por parte De las regalías Mineras Que ha depositado Minera Buenaventura Y la minera Cerro Verde Cerro Verde Son las dos principales Mineras Que tenemos aquí En Arequipa A fin de que Estos recursos Pues sean Invertidos En la región Arequipa Entonces El pedido Que hemos hecho Al presidente De la república Y al premier Y hasta el momento ¿Ha tenido alguna respuesta Señor alcalde Este pedido Que han hecho Los alcaldes De la provincia De Arequipa? Bueno En esa oportunidad Nos reunimos En la PCM Más de 30 34 alcaldes Que hemos estado En la ciudad De Lima Obviamente El premier Nos ha escuchado Nos ha ido Ha tomado nota Y en ese momento Había Nos manifestó Que él iba a estar presente Más o menos En el mes de octubre El 12 de octubre En una reunión Con todos los gobiernos Locales Y alcaldes A fin de dar Una respuesta A este pedido Que hemos hecho Pero bueno Lamentablemente Hasta la fecha No tenemos Ninguna respuesta Positiva al respecto Ustedes han Digamos Cuestionado Que el premier Se vaya A un evento Partidario Y no atienda Los pedidos Justamente Que hacen Desde Arequipa Obviamente Consideramos Que en este momento De crisis sanitaria Que está pasando El país Y una situación También de crisis Política Que hemos Que estamos Saliendo Con mucha dificultad Lo que esperamos De nuestro gobierno Es que vaya Dando confianza Al pueblo Y esa confianza Tiene que ver Con lo que Él manifestó El presidente De la república Que iba a entrar En un diálogo Permanente Con los gobiernos Locales Con las instituciones De base Con las organizaciones De base Y eso lamentablemente Nos está dando Está pendiente Esta respuesta Y esta reunión Ampliada Con los gobiernos Locales Sin embargo Hemos tomado Hemos tomado conocimiento Que el día de hoy El premier Va a llegar A Arequipa Para tener Una reunión Con su comité Ejecutivo regional Es decir Una reunión Partidaria Esperamos En todo caso Que esta reunión Sirva también Para que nos pueda Convocar A los alcaldes Y ojalá Se adelante La fecha programada Y el día de hoy Podamos tener Una respuesta De lo contrario Consideramos Que sería una falta Digamos A la inteligencia De los arequipeños Que estamos reclamando Algo justo Para poder Complementar Y sobre todo Sacar de esta situación De pobreza Que lamentablemente La región arequipa Y el sur del país Ha caído Claro Lo que se anuncia Omar Es que el presidente Del consejo De ministro Guido Obellido Va a participar En el primer congreso Nacional de juventudes De Perú Libre Donde también Está participando Participado Hoy ayer El expresidente De Bolivia Evo Morales Señora alcalde Y ustedes Tienen Alguna forma De comunicarse Con alguien De la PCM Para que sean convocados O pedir esta audiencia Hoy al presidente Del consejo De ministros Estamos intentando Hacerlo Porque obviamente Esta es una reunión No programada Y planificada Pero habiendo Tomado conocimiento Ayer que va a tener La presencia El día de hoy En Arequipa La presencia Del premier En todo caso Con algunos alcaldes Estamos haciendo La gestión Finalmente Con nuestros Congresistas Que son los Representantes De Arequipa Y especialmente Del partido De Perú Libre Para que ellos Puedan canalizar Esta reunión Tenemos Esa esperanza Y confianza Que el día de hoy Podemos conversar Con el premier En algún momento Del día Ahora Como actores Políticos Importantes En Arequipa Alcalde ¿Cómo han tomado Estas declaraciones Que dio el ministro De Economía Pedro Franque Sobre el futuro De un polémico Proyecto Tía María El proyecto Tía María De más de mil millones De dólares Simplemente ha dicho Que en esta coyuntura En este contexto No es viable ¿Cómo toman eso? Fíjese Omar Un tema que creo Que es de conocimiento De todos Y es un planteamiento Una forma Una herramienta Importante Para sacar De la pobreza Nuestros pueblos Es un trabajo Conjunto Entre la inversión Pública Y la inversión Privada La inversión Pública Obviamente Lo ejerce El gobierno Central A través De los gobiernos Regionales Y los gobiernos Locales Y para eso Obviamente Necesitamos Recursos Económicos Para generar Empleo A la población A través De las obras La inversión Privada Es importante También Y en este caso Bueno Ya tenemos Muchos años Con la explotación De por parte De Cerro Verde Cuyos recursos A través Del canon Y los recursos Y las regalías Es la única Fuente Económica Que tenemos Los gobiernos Locales Para poder Ejecutar Las obras De inversión Es decir Las obras Porque las transferencias Que hace el gobierno A través Del canon Sirven Solamente Para paliar Mínimamente En algunos casos El 100% De nuestro gasto Corriente Que está A través De lo que son Los sueldos De los trabajadores Y los servicios Que prestamos No queda Otro dinero Para ejecutar Obras Por lo tanto Tal vez Sea un poco Apresurado Es importante Mejorar Los niveles De comunicación Que se tengan Con la población Para poder Dar a conocer Estas inversiones Privadas A través De la minería Que obviamente Nosotros Exigimos Como alcaldes Como representantes Del pueblo Que tiene que ser Con licencia social Y licencia Sobre todo Ambiental En una situación De cambio climático Adverso Para la humanidad Creo que es importante Cumplir con esos dos Aspectos Planteamos Nosotros Que debe haber Un mejor nivel De comunicación Entre el ejecutivo Y obviamente La población Que va a ser Afectada O en todo caso Beneficiada Señor alcalde Y ustedes ¿Cuánto creen Que pierde La región Con esta decisión De gobierno? Obviamente Cada inversión Que se haga En la región Producto De estas utilidades Que es otro tema Que creo Habría que tratar En otro momento Que hay que hacer La modificación Por ejemplo De la ley De aporte minero En este momento Todo lo que se recauda Por parte De lo que es La minería El 50% Va al gobierno central Y el otro 50% Es distribuido A través del canon Y las regalías En una proporción Que es conocido Que está en la ley De canon minero Un 10% Para las municipalidades Que tienen Influencia directa Un 25% A las municipalidades De la provincia Un 40% Del departamento Y también Al gobierno regional Un 25% De los cuales Más o menos El 20% Va a la universidad En este caso A la universidad Nacional De San Agustín La universidad Del estado Todo este presupuesto Permite pues Generar Las obras De desarrollo Entonces Perderíamos Nosotros Una importante Cantidad Para seguir Generando El crecimiento No solamente Económico Sino El desarrollo De los pueblos De la región Arequipa Y a nivel Nacional Vamos a plantear Nosotros un poco Más adelante A través de un Congreso Nacional La posibilidad De modificar La ley De distribución Del canon Que lamentablemente Es inequitativa Injusta Porque hay muchas Provincias del interior Especialmente De las partes Altas Que no reciben Absolutamente Nada de canon Y eso creo Que es injusto Muchísimas gracias Alcalde Wilber Mendoza Alcalde De Socavaya Y representante De la Asociación De Alcaldes De Arequipa Solo para Cerrar La entrevista Maxi Justamente Sobre el punto Que preguntabas La propia Sauder Hizo una estimación Al respecto Y señaló Que si Tía María Hubiese ya estado Digamos Explotándose Pues el canon Para Arequipa Hubiese subido De 127 millones De soles Que es actualmente Cada año A unos 400 Millones De soles Pero bueno Vamos a ver Que es lo que sucede Ya el ministro De Economía Pedro Franque Ha sentado Una posición Sobre este Proyecto Controversial Hay que decirlo Porque no ha salido Tampoco Ni en el gobierno De Francisco Sagasti Ni de Vizcarra Ni de Humala Desde Humala Desde Alan García En realidad Es un proyecto Bastante Antiguo Y entendemos Y tú lo sabes Mejor que nosotros Maxi Es una papa caliente En Arequipa Que nadie quiere tocar Que nadie quiere Ser responsable Además Omar Nosotros tenemos que Escuchar a nuestros anunciantes Y volvemos con más En RPP La Voz del Perú Un día como hoy Llega gracias a Universidad Continental Estudia sin barreras De tiempo y espacio En pregrado Y posgrado Con los líderes De la educación A distancia En el país Un día como hoy 26 de septiembre En 1825 Fallece en el Callao Y en el año pasado José Bernardo de Tagle Marqués de Torre Tagle Y segundo presidente Del Perú Pese a haber apoyado La independencia Del Perú Y ser la mano derecha De San Martín Bolívar lo acusa De traidor Y de querer pactar Con los realistas Su ministro Es ejecutado Y temiendo El mismo fin Se entrega Como prisionero De guerra Con su familia Al último bastión realista La fortaleza Del Real Felipe Pero muere Por la hambruna Y la peste En su encierro En la fortaleza Su esposa Mariana También muere Sus tres hijos Logran sobrevivir Aunque uno muere A los pocos días De libertad Más de un siglo Y medio más tarde Un día como hoy En 1983 Se produce El llamado Incidente Del equinoccio De otoño En el que La actuación Del teniente coronel Del ejército soviético Stanislav Petrov Salva el mundo De una guerra nuclear Entre la Unión Soviética Y los Estados Unidos Petrov Encargado de accionar El botón rojo Que desataría el conflicto Es advertido Por las alarmas De un satélite soviético Sobre la inminencia De un ataque nuclear Estadounidense Sin embargo Se mantiene escéptico Y decide esperar Unos minutos Descubriendo que Se trataba De un error En los detectores Debido a la alineación Entre los satélites La tierra y el sol Por la proximidad Del equinoccio Esto sucedió Un 26 de septiembre Un día como hoy Un día como hoy Llegó gracias a Universidad Continental Estudia sin barreras De tiempo y espacio En pregrado Y posgrado Con los líderes De la educación A distancia En el país Gracias por su apoyo O ayuda Que nos está brindando A Negoya Como agrupación Familia Lo será Llegamos para Escucharte y hacer Que las autoridades Escuchen tu voz Te escuchamos Te escuchamos Perú Por RPP San Juan del Urigancho Cobertura especial Directo en directo RPP Llega a todo el Perú Y pon en evidencia Las necesidades y carencias De los ciudadanos De las zonas Más alejadas Cuando más Nos necesites Te escuchamos Perú Por RPP San Juan del Urigancho Cobertura especial RPP La voz del Perú Ya está disponible La nueva temporada Del podcast Mi novela favorita Recreaciones sonoras De grandes novelas Con los comentarios Del premio Nobel Mario Vargas Llosa Ingresa a RPP.pe Podcast RPP Y ubica A mi novela favorita 7 de la mañana Con 50 minutos Omar Mariluz Desde la ciudad de Lima Y Maxi Kiko Los acompaña En la rotativa Del aire A esta hora Omar tenemos información Con Andrea Amezquita Ciclistas participan De bicicleteada Pedaleando por una ciudad Mejor y se concentran En la Plaza San Martín Andrea Buenos días Directo en directo Muy buenos días Directo en directo Aquí más de ya 50 personas Podemos contabilizar Que están listos Con sus cascos Algunos con sus Bicicletas ya preparadas Con sus implementos De seguridad Porque van a participar De esta bicicleteada Denominada Pedaleando por una Mejor ciudad Que se está realizando El día de hoy Además con colaboración Del grupo RPP Es una bicicleteada Que va a empezar A las 9 y 30 Pero como es debido Estamos haciendo una previa Aquí en la Plaza San Martín Y vamos a hablar Con Jenny Samanés Gerente de transporte No motorizado De la Municipalidad De Lima Para que nos dé detalles Acerca de este evento En qué va a consistir Muy buenos días Muy buenos días Primeramente El agradecimiento De parte de la Municipalidad De Lima De transporte No motorizado Al grupo RPP Por este Valiosísimo apoyo Que nos han venido dando Y efectivamente Nos encontramos Ya una hora y media Antes de recorrer 30 kilómetros Vamos a pedalear 30 kilómetros Por una mejor ciudad Ya tenemos Todo listo La policía femenina De tránsito Nos está acompañando Ellos van a ser Liebres En la parte delante Luego de ellos Vienen todos los patinadores Las standen Y finalmente Las bicicletas Todos como puede ver Ahorita Ya están Con el distanciamiento Social Y tenemos un grupo De 30 colaboradores De la Municipalidad De Lima Que van a ordenar A los más de mil Ciclistas Que gracias A todo el apoyo De ustedes ¿No? Este Se han inscrito Se han inscrito Se han inscrito Entonces La partida es en la Plaza San Martín ¿Qué otros distritos Van a recorrer? Bueno Vamos a recorrer Cinco distritos Además de Lima Acercado Jesús María Linces San Isidro Miraflores ¿No? Barranco Y vamos a retornar A las 11 y 30 de la mañana Acá en la Plaza San Martín Donde Conducido por Fiorella Araujo Y Kevin El autorizado De la radio De la zona ¿No? Van a animar El sorteo De los premios Y también se van a presentar Grupos de Marinera Marinera ¿No? Y un grupo de rock Así que vamos a tener Una mañana De sano Esparcimiento Haciendo amigos Los convoco Para que vengan Todos los que tienen Su bicicleta Anímense Todavía estamos A una hora y media Perfecto Entonces La actividad Ya está dada A las 9 y 30 Empieza Desde la Plaza San Martín Van a recorrer Varios distritos Esto Como el sexto aniversario Por la recuperación De espacios públicos Se ha dado Esta bicicleteada Denominada Pedaleando Por una mejor ciudad Directo en directo RPP Noticias Gracias Andrea Por la información Y para quienes solamente Nos escuchan Omar A través de la radio Hemos visto Bastantes jóvenes Incluso familias Enteras Que están ya Concentrándose Para participar De esta bicicleteada Es que es muy bonito Salir a manejar En bicicleta Con la familia Con los amigos Un domingo De paso que hacemos Deporte Comenzamos la mañana Con energía Y también una muy buena Forma de comenzar La semana Así que Si usted puede No solamente en este evento Salga Salga Participe Vaya al parque Y diviértase Ahora sí Nos vamos a un tema Crucial Maxi Que tiene que ver Con la crisis De los contenedores ¿De qué trata esto Y cómo afecta El bolsillo De los peruanos Lo explicamos En el siguiente informe La pandemia Causada por la COVID-19 Sigue golpeando A la economía mundial Pero esta vez Directamente Al comercio marítimo Se trata De la famosa Crisis de contenedores Esta crisis Se debe A la escasez De contenedores O cajas enormes De metal Que se trasladan En barcos Lo que provoca Que cueste más caro Trasladar un producto De un país A otro A ello se suma El cierre De algunos terminales Marítimos En China Debido a la pandemia Explica Carlos Posada Director institucional De la Cámara de Comercio De Lima Empezamos a tener Sobre estadías Demoras en llegada Demoras en salida Como el tiempo Vale dinero Se traduce A un incremento De los flepes Y el contrato Porque lo que le cobra A los importadores O exportadores Por mover Sus mercancías Desde el Perú Hacia el exterior O desde el exterior Hasta el Perú Y ese costo Lo trasladan Evidentemente Al mercado Román Nazario Vicepresidente De la Cámara De Empresarios De Mesa Redonda Advierte Que la crisis De contenedores Causará un incremento Del 90% De precios De algunos Accesorios Para el hogar Hay otros productos Que se están Más afectados En este momento El menaje De casa Por ejemplo Los vasos De vidrio Menaje de cocina Los cebillas Los precios Son tan altos Que no permiten Importarlos Aparte De que no podemos Comprarlos Porque hay Cierta reducción De oferta De fábricas De chinas Aparte De eso Pilas Por ejemplo Muchos avíos Todos los kilos Llegar Si llega El problema Es que llega Más tarde Los mismos Confeccionistas A los que Se les traslada También el sobrecosto Porque ya es insostenible No trasladarlo Al cliente final Pero eso es insostenible Eso no va a resistir Más de un par de meses Más Luego vamos a tener Que lamentablemente Subir Un precio Según Carlos Posada El costo De los contenedores Se incrementó 10 veces Y esto afectará A las empresas Que se dedican A la exportación De productos Como trigo Cebada Y prendas De vestir Incluso advirtió Que a causa De esta crisis En los próximos meses Será difícil Observar una caída Del precio Del pollo Tal como lo anunció El Banco Central De Reserva Si participaste De la promoción RPP Te paga el mercado Presta atención Porque hoy Entre todos los inscritos De la semana Que no ganaron Regalaremos Dos premios De 500 soles Los ganadores Los anunciaremos En la rotativa Del aire A partir de las 8 De la noche Para participar De la promoción RPP Te paga el mercado Solo ingresa A ganaconrpp.pe Tus datos personales Y el consejo Del día Que vas a escuchar Durante nuestra programación De lunes a sábados Regalaremos Un premio diario De 500 soles Y los domingos Entre todos los inscritos De la semana Que no ganaron Dos premios De 500 soles Ya lo sabes Perú RPP Te paga el mercado Promoción válida A nivel nacional Términos y condiciones En ganaconrpp.pe Son las 7 Y 57 De la mañana Tenemos que ir Conferencia Ricardo Gareca Técnico De la selección Peruana Al momento De confirmar Los 30 convocados Para esta jornada Triple De eliminatorias Hay que escuchar Ahora lo que dice Ricardo Gareca Sobre la vuelta De Jefferson Parfán A la selección Peruana Jefferson Es un poco Todo lo que Creo que le puede aportar No solamente Creemos En caso de que Le llegue a tocar Entrar Si no Le creemos Lo que puede aportar Desde su amistad Que tiene Y de su conocimiento Del conocimiento Que tiene con nosotros De su apego Que tiene con la selección De muchas cosas Que él Siente Por el país Por la selección Bien Ahí está la palabra De Ricardo Gareca Sobre esta vuelta Importante Significativa De Jefferson Parfán A la selección Peruana Otro tema Importante Era la convocatoria De André Carrillo Teniendo en cuenta Que su club El Alquilal Informó que Carrillo Tenía una lesión En la zona lumbar Básicamente En la espalda Que ha hecho La federación Peruana Lo ha convocado Y justamente Ricardo Gareca Detallaba que Lo han convocado Para tenerlo Observarlo Y tratar de recuperarlo Posiblemente Para el partido Ante Argentina Teniendo en cuenta Que tiene el derecho La federación De hacerlo Y a partir de ahí Ver en qué condición Llega André Carrillo A la capital Eso dijo Ricardo Gareca De André También que Lo traemos Con posibilidad De que en algún partido Pueda llegar a estar Y también como para Para ver el tema De la recuperación De él Porque después Vienen dos partidos Más Entonces creemos Oportuno Tener la posibilidad De tenerlo Tener